Bien, para el estiramiento vamos a hacer 30 segundos de passive hang, ok, acá, 30 segundos colgados y si no, perdón, 30 segundos colgados y después supine it hang, acá, si no tienes opción para colgarte, podemos ir acá, también 30 segunditos para estirar, también podemos ir hacia un pilar y vamos acá, ok, y luego vamos a hacer reverse shoulder wall circles, 5 de cada lado, nos ponemos pegadito a la pared, la palma de la mano hacia afuera y tratando de sin despegarme de la pared, voy a hacer 5 shoulders reverse circles, ok, y hacemos 5 con cada brazo, de esto vamos a completar, 1, 2, set y terminamos.